El último cuadrito del rollo de papel de baño pétalo se llamaba Xochitl Galvez, el señor X al ver que todos los demás cuadros no levantaron tuvo que echar mano de este as bajo la manga. ¿Por qué Claudio X González volteó a ver a Xochitl Galvez y la posicionó en un lugar mejor que en el que estaba Santiago Krill? La Catrina Norteña nos da una posible razón. La única razón por la cual Claudio X González y la oposición bajaron a Santiago Krill es que todas las encuestas ponen a Claudia Sheinbaum a la cabeza y con una amplia ventaja. Por eso ponen a Xochitl Galvez porque necesitan quitarle a Claudia el plus de que es mujer. Después el señor X se echó para atrás e indicó que la persona que resulte responsable del Frente Amplio por México será electo o electa por las firmas, la opinión y el voto de las y los mexicanos y mexicanas en un proceso democrático inédito que incluirá cinco debates y será conducido por un comité organizador mayoritariamente ciudadano. Pues ni sus propios amigos, ni los propios partidarios, ni los propios prianistas le creyeron al señor X para muestra un botón. También Lili Tellez, Claudia Ruiz Macié, Alejandro Murat, Mauricio Vila, entre otros personajes, entre otros políticos, se bajaron del barco, le dieron la espalda al señor X debido a que este proceso no tiene ni pies ni cabeza. La situación con el ranking presidencial que presenta Pulse.mx y que está actualizado al 4 de julio de 2023, coloca a Xochitl Galvez en el lugar número 6, envía a Fernández Noroña hasta el lugar número 13 y vean ustedes el crecimiento artificial, robotizado, no orgánico que ha tenido Galvez. Aquí vemos a Noroña en el lugar número 13, Xochitl Galvez muy por arriba de él en el lugar número 6. Esta es la tendencia que ha tenido Xochitl Galvez a inicios de este 2023, se encontraba en el lugar número 26, pero meterse con el presidente López Obrador fue una estrategia que le sirvió, el crecimiento ha sido completamente exponencial. En la conferencia del presidente López Obrador del pasado lunes 3 de julio de 2023, el tema de Xochitl Galvez no pasó desapercibido. El presidente López Obrador, tal como lo ha dicho en días anteriores, su pecho no es bodega, le mandó mensaje a Galvez y también al que orquesta los hilos de las marionetas de la derecha, están inflando demasiado a Xochitl Galvez, ahora quieren engañar al pueblo, antes se habían colocado la playera, la camiseta de feministas, posteriormente la camiseta de ambientalistas, y ahora todos se ponen la camiseta de los pobres. Aprovechó también el presidente López Obrador para descifrar esta obra de arte que se aventó nada más y nada menos que Monero Hernández, esta obra magistral, recibió el reconocimiento del presidente López Obrador, exhibió dicha caricatura en la mañanera de este 3 de julio. Esto están inflando a la señora Xochitl y es el querer engañar. ¿Se acuerdan cómo cuando iniciamos se convirtieron en feministas, luego pseudoambientalistas? Ahora ya, resulta que están a favor de los pobres y están muy pobres todos. Les voy a mostrar una caricatura de Hernández de ayer, para que vean la pobreza de estos integrantes, no todos, pero sí unos cuantos, del bloque conservador. ¿No tienes la caricatura? Ponla. Se los voy a ir mencionando. Y como todos ellos, en uso de sus derechos, me cuestionan, pues yo también, en uso de mi derecho, replico. Este es Claudio, hijo. ¿Cómo se llama el personaje de Luis Buñuel? El Jaibo, se parece. No, ese, los olvidados de Luis Buñuel, sí, ¿eh? Roberto Cobo. Sí, ya saben quién está aquí, ¿no? El padrino, el jefe de jefes, Xochitl. Y aquí son los de los tres partidos. No iba a tener ni para frijoles, decía, si le quitábamos la pensión a Fox, ¿no? El del cambio. Diego, que ese se va a enojar mucho conmigo. Me dice Tartufo, Diego. Porque una vez, en un debate, le dije farsante. Es uno de los abogados más ricos del mundo. Y la mayor parte de su dinero lo hizo con el tráfico de influencias. Es amiguísimo. Ahí empezó el PRIAM con ellos. Tiendo legislador, fue el que subió a la tribuna a pedir que se quemaran las boletas del 88, donde se había hecho fraude para imponer a Salinas. Este es Anaya. ¿Así está? No lo vi, ¿verdad? No, no. Pues ahí la van a ir ampliando. Pero eso da la idea de cómo está. Y por qué Xochitl, de nuevo repito, bueno, es que trabajó con Fox, fue directora del Instituto Indigenista. Y al mismo tiempo, porque pues tiene convicciones muy definidas en favor del pueblo, pobre. La única elección que ha ganado, no sé si otra, fue la de jefa delegacional en Miguel Hidalgo, donde viven los más ricos de México. Después de esta exhibida que le dio el presidente López Obrador a Xochitl Galvez, esta última pidió respeto al presidente e indicó en uno de los videos que compartió en su red social de Twitter, indicó que será a ella misma a quien el presidente le entregue la banda presidencial en 2024. La senadora panista acusó de ser machista al presidente López Obrador y de solo respetar a las mujeres a las que designa impuestos. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la senadora por el PAN, Xochitl Galvez, será la candidata de los partidos opositores para las elecciones presidenciales de 2024, esta publicó un video en redes sociales en el que exige respeto al mandatario y afirma que será él quien le entregue la banda presidencial tras su triunfo en las elecciones federales de 2024. Este lunes, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador señaló a Claudio X. González, hijo como el responsable de llevar a cabo un proceso cupular para elegir a Xochitl Galvez como la persona que representará a la oposición en las elecciones presidenciales. Este es el tuit, este es el video que Xochitl Galvez le envió al presidente López Obrador poquito después de que concluyó la conferencia mañanera de este 3 de julio. Señor presidente, usted dice que fulano o sultano me van a poner de candidata porque usted no puede concebir que una mujer fuerte y capaz pueda ganarse por sí misma una posición en la política. Usted no puede imaginar que una mujer obtenga una candidatura por méritos propios porque usted, señor presidente, es un machista. Es un machista, es un machista. Las únicas mujeres que usted respeta es las que usted impone, porque a los machos como usted les asusta una mujer independiente e inteligente. En mi vida nadie me ha regalado nada y de usted solo quiero una cosa, que me respete. Usted me va a entregar la banda presidencial y yo se la voy a recibir con una amplia sonrisa. Y si queridos amigos, el señor X está haciendo un excelente trabajo en redes sociales, Xochitl Galvez presidenta es una etiqueta que se está colocando como tendencia. En México, las porras, los mensajes a favor se lanzan a diestra y siniestra, señal de que el señor X abrió la billetera y está metiéndole buenos pesos a la campaña de Xochitl Galvez. A pesar de esta orquesta bien organizada, queridos amigos, estamos seguros que esta situación, esta candidata inflada por el señor X no le va a hacer ni cosquillas a la candidata o candidato que le toque defender el gobierno de la cuarta transformación en las siguientes elecciones presidenciales. Cuando creíamos haberlo visto todo por parte de los conservadores, por parte de los paniaguados, la senadora que se disputa el primer lugar, pero en hacer el ridículo en el Senado, ahora es la política a quien los sinvergüenzas paniaguados le dan su total respaldo. Situación que a los priistas no les causó ni la menor gracia. Este lunes 3 de julio anunciaron rompimiento y crean un grupo, un nuevo grupo llamado Congruencia por México. Escríbame en la parte de los comentarios que opinan de este aire que le están inyectando a Xochitl Galvez, a quien la derecha le ha destinado, le ha otorgado toda la confianza para competir con alguna de las corcholatas de Morena que salga seleccionada. Hasta ahí este video, si te gustó el video dale like, compártelo y recuerda que tú y yo tenemos una cita en el siguiente video. Hasta la próxima. Chau.